En la Amazonía ecuatoriana, la presencia de altas concentraciones de cadmio en ríos y sedimentos causadas por cambios en el uso de la tierra y actividades como minería y explotación petrolera genera preocupación. En esta investigación se transformaron residuos de guadúa angustifolia en biocarbon mediante tratamientos termoquímicos. Se confirmó un alto rendimiento en la absorción de cadmio, evidenciando que el biocarbon es una alternativa prometedora y de bajo costo para mejorar la calidad del agua en los países en desarrollo. La investigación propone una alternativa sostenible para valorizar residuos disponibles, contribuyendo a mitigar los defectos de los metales en la salud y economía de los sectores más vulnerables de la sociedad.